Anunciación. Justo de Menabuoi. Justo de Menabuoi era originario de Florencia, pero trabajó sobre todo en Padua, al norte de Italia. Es posible que recibiera clases de Bernardo Dadi o Masso di Banco, y fue imitador de Giotto. Más conocido como Justo, trabajó durante la peste negra de la década de 1370 en el contexto de un papado descentralizado, y fue un innovador que amplió las posibilidades expresivas y pictóricas del arte cristiano. La Anunciación plasma al Arcángel Gabriel anunciando a María su inmaculada concepción de Jesús. Es una escena más de una enorme serie de frescos que se hallan en el Baptisterio de Padua. Contemplada in situ, esta imagen es la primera en la historia de la concepción y nacimiento de Jesús. Las escenas del registro inferior representan historias de la vida de Cristo. En esta escena, la Anunciación a la Virgen es muy convencional. El Arcángel Gabriel y María están separados por una columna que simboliza la división de lo mundano y lo divino. La Virgen recibe la bendición del Espíritu Santo, representado por la paloma. Los lirios que sostiene el Arcángel Gabriel representan la pureza. El geométrico y estilizado fondo, así como el inteligente uso de la perspectiva, forman parte del efecto Trump-Leil o trampantojo, que nos hace pensar que la escena está en recesión, cuando no es así. Justo fue fundamental en el establecimiento de Padua como destacado centro artístico, y se le concede el mérito de haber ampliado el legado de Giotto, y al tiempo haber ensanchado el abismo estilístico entre los artistas del norte de Italia y la Escuela de Florencia. Los frescos de Padua son asombrosos, un logro artístico muy significativo.